Música Meditación, vibración, sonido, el karma ¿Qué es el karma? El karma existe Muchos, ahora es parte del léxico El karma, el karma, el karma Pero el karma, tanto por el hinduismo como el budismo Es una ley cósmica, una ley universal Es parte del equilibrio del universo Es una ley de causa y efecto Algunos dicen, es un castigo, es un castigo de Dios Bueno, dejemos el tema de Dios a un lado, con mucho respeto siempre Pero en sí, para las otras religiones, para otras culturas El karma era simplemente una ley que se daba por el simple equilibrio que tiene el universo Es decir, esto que tiene que pasar Es muy importante que te des cuenta que eso es lo que da vueltas en la vida Da vueltas y da vueltas, es esa ley del karma Entonces, no lo tomes como que necesariamente es un castigo, es algo malo Es parte del equilibrio del universo Una ley cósmica Muchos dicen que lo que nos pasa ahora, lo que nos ocurre a la humanidad Con el tema de la pandemia, el tema de la guerra Es un proceso kármico que está pasando a la humanidad ¿Por qué? Por no cuidar la naturaleza Por no dar amor en el mundo Por tantos errores que cometemos como seres humanos Pero lo importante que quiero decirte hoy sobre el karma Y que hoy te quedes reflexionando sobre ello Es, no te preocupes tanto en la vida Por lo que vas a recibir Preocúpate más por lo que vas a dar Porque la vida y el karma te regresa todo multiplicado Preocúpate por el dar Y que todo cae por su propio peso Todo fluye en el universo No lo olvides La ley del karma Y bien, recuerda que tenemos nuestra revista de Agateliz Que aún está vigente Porque es hasta diciembre de este año 2022 Ya estamos preparando la de 2023 Prepárate que en cualquier momento te anunciamos Que ya salió la del 2023 Pero hasta diciembre Vale, vale Todos nuestros pronósticos de 2022 No lo olvides Bien, recuerda el 967-2424 24 es nuestro número para tus consultas personales Que los astros te sean propicios Gracias por ver el video